Acá le dimos el fin a nuestra rosa, las ramitas, la parte de las ramitas y los, ¿cómo se llama?, la parte de los pétalos, que alineamos con la que se de color rosado, y nada más, oscurecimos las partes con el rosado, le agregamos negro para oscurecer, no le sacamos agua, ¿no? No, lo que hicimos fue, en el lugar que queremos más oscuro, le pusimos negro, le agregamos al rosado un poquito de negro, igual que la hoja, el verde que quisimos, que agregamos un poquito más de azul, y eso es lo que hicimos, agregamos más azul que amarillo, que el verde es un color secundario, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos para oscurecer la parte de la hoja que quisimos oscurecer, y la parte que quisimos más aclarar, agregamos más amarillo al color verde, al color más amarillo que azul, para hacer un verde más tipo amarillento, ¿no? Es lo que yo quiero explicar. ¿Qué hicimos cuando hicimos la rosa? Cuando quisimos acurecer, agregamos negro a rosado, y cuando quisimos ser blanquecer, le agregamos blanco.